Cada año, Marvel Comics va cambiando constantemente, y con el pasar del tiempo nos ha mostrado diferentes eventos donde junta a todos sus personajes. Al final de cualquiera de esos eventos, ya sea Civil War, Secret Invasion o demás, el universo de Marvel termina cambiando de una u otra forma, agregando o quitando personajes, a veces dejándolos sin poderes, matándolos o eliminándolos completamente de la continuidad. El evento crossover más reciente que ha concluido en Marvel fue Secret Wars, con el cual intentó arreglar o unir la gran variedad de universos que tenía, y terminó por eliminar parcialmente el universo Ultimate, agregando a la continuidad original lo que les parecía mejor, como ejemplo Miles Morales y el Martillo de Thor. Bien, pues con esta nueva continuidad y mezcla de universos, actualmente se está llevando a cabo el evento Civil War 2, en el cual vemos nuevamente a Tony Stark, pero ahora enfrentándose a Carol Danvers o Miss Marvel. En este video no voy a explicar los motivos que llevaron a esta nueva guerra civil, déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video diciendo de qué trata. El evento como dije aún no termina, pero Marvel ya está sacando publicidad de lo que sigue al culminar más o menos por septiembre, y sin querer o posiblemente no, está dejando ver un posible spoiler, el cual nos habla de la desaparición de Tony Stark, esto con la inclusión de dos personajes que también van a usar la armadura de Iron Man. Riri Williams, una adolescente afroamericana de 15 años, ella es superdotada y terminó la universidad mucho tiempo antes. Fue creada por Brian Michael Bendis, quien dice ya estar preparado para las críticas, porque la gente siempre se pone paranoica cuando crean nuevos personajes, porque según ellos, les están arruinando la infancia. A Brian Bendis le parece una idea excelente, porque también ayuda a la diversidad de los personajes de Marvel. Sin embargo, aunque todo el mundo piensa esta persona será el nuevo Iron Man, o en su defecto Iron Woman, hay que ver con atención la nueva imagen que compartió Marvel con los personajes que tendrán gran importancia en Marvel Now, donde podemos ver a Riri Williams pero vestida como War Machine o algo parecido. Y de alguna forma es posible que en lugar de ser Iron Man, tome el lugar de War Machine, porque sin ánimos de dar un spoiler, él está desaparecido. Y también viendo la imagen de portada del invencible Iron Man, donde aparece Riri Williams, se aprecia a Tony Stark al fondo a forma de holograma, lo cual da a entender que sí aparecerá en la serie, quizá ungiendo como mentor. En la misma imagen con la leyenda, estamos divididos, podemos ver que aparece otra persona sosteniendo el casco de Iron Man. Este hombre trajeado quizá puede resultar poco familiar, pero créeme que lo hemos visto en incontables ocasiones. Y con esta otra portada de Infamous Iron Man, podemos ver que se trata del Dr. Doom, el cual también va a estar protagonizando otra serie de Iron Man. Y por el acomodo que tienen Riri Williams y Victor Von Doom en la imagen con todos los personajes de Marvel Now, preveemos que habrá una clase de guerra entre estos dos. Marvel Now tiene muchas más series programadas que se ven muy interesantes. Por ejemplo, también tenemos el regreso del Thor original. ¿Y tú qué piensas de estos cambios en Marvel Now? ¿Te parecen buenas o malas ideas? Únete al GeekSite suscribiéndote al canal, así te podrás enterar de lo más nuevo del mundo geek. Si el video te gustó, por favor dale un me gusta. También te recomiendo que me sigas en Twitter y Facebook para mantenernos en contacto. Ahí siempre estoy subiendo noticias de último minuto. Mando un saludo a Mike Gutiérrez, a Gian Velázquez, a Gavita Ley, a Tony Sánchez, a Lucas Torres, a Juan Olea Zúñiga, a Vic Olmos, a Alejandro Flores, feliz cumpleaños atrasado, a Happy Viteri, a Kevin Crack. No olvides que si tú también quieres un saludo, pídemelo por Twitter o por Facebook. Yo soy Daniel Virgen y esto fue The Geeks.